Ahora voy a cantar yo Una tonadilla nueva Ahora voy a cantar yo Una tonadilla nueva Cuando nació mi madre Ya la cantaba mi abuela Aunque me des veinte duros no voy contigo al peinar Porque tienes sabañones y me los puedes pegar Aunque me des veinte duros no voy contigo al peinar Una vez que tuve novio Y se lo dije a mi abuela Una vez que tuve novio Y se lo dije a mi abuela Estaba comiendo gachas Y me tiró la cazuela Aunque me des veinte duros no voy contigo al peinar Porque tienes sabañones y me los puedes pegar Y me los puedes pegar Y me los puedes pegar Aunque me des veinte duros no voy contigo al peinar Y me los puedes pegar 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 Aunque me des veinte duros no voy contigo al peinar Al peinar Bravo, bravo, uy, mímico, bueno, si es que no puede ser, me voy dejando las petacas por, de verdad, enhorabuena Muchas gracias Fijaros, sois estupendos, especiales Yo creo que en todos los ordenes, sobre todo del mundo del espectáculo, lo que se necesita es ser diferente Y vosotros lo habéis conseguido, Héctor, Alberto, Alberto, Héctor, Dulzaro, este proyecto que lo que queréis es reivindicarnos, lo vais a contar, nuestra música tradicional y hacerlo de forma tan original, tan única como habéis cantado y habéis tocado hace un momento, ¿no? Eso es, Cristina, para nosotros es un honor estar aquí contigo, con todos los espectadores. Nosotros lo que queremos hacer, nuestro objetivo siempre ha sido recuperar nuestra música y darle el valor que tiene, que de verdad tiene, y enseñarle a los castellanos y a toda la gente que se puede estudiar, investigar esta música y hacerla de otra manera, ¿no? También reivindicamos mucho el imaginario lorquiano, nos encanta Lorca, entonces, partiendo de la electrónica, de la música electrónica, investigamos mucho en nuestra música tradicional y también en los poemas de Lorca. Oye, de verdad, solo estoy deseando veros esta noche, ¿no? A las 9, viernes, en el Teatro Cervantes, desde aquí se lo decimos a todos los telespectadores. Estáis todos invitados a vernos, va a ser un show, va a haber mucha tragedia lorquiana, mucha música tradicional castellana. Me voy a poner entre ambos, porque además quedamos bien, ¿eh? Blanco, negro, negro, ¿eh? Eso te voy a decir. Oye, de verdad, estoy honradísima de que estáis aquí, yo tengo que deciros que no confiaba mucho, si sigo aquí cuento todo, porque hay veces que la música tradicional cuesta, ¿no? En el rutilante momento que estamos, volver a esas canciones, folclore tan nuestro, pero lo hacéis tan bonito, tienes una voz tan increíble, sois tan talentosos los dos y lo hacéis de forma tan única que celebro. Después, compañeros, por cierto, gracias al gran equipo que tenemos de realización que ha quedado maravilloso. Esta primera actuación desde antes de la pandemia, ¿no? Porque hemos hecho ahí un alto en el camino, y antes os lo decía, y efectivamente... Que vas con una J, volviendo con una J de Segovia. Claro, una J de Segovia, además, familia mía, materna viene de Segovia, y me siento honradísima. De verdad, todo el equipo es la primera actuación después de dos años, y celebro que hayáis sido vosotros. Con lo cual, tenéis que volver. Hombre, eso, cuando tú quieras, aquí, estamos abiertos a lo que queráis. Gracias, Héctor. De verdad, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimo éxito, no lo necesitáis, porque además estáis llevando nuestra tradición hasta Mallorca. Sí, mientras que viene, vamos a Mallorca. Sí, 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 nos vamos ahí con una orquesta, lo hacemos el show con Orquesta Sinfónica. Bueno, tenemos allá a la reglista trabajando, que encima ha sido ayer galardonado, mejor compositor revelación a nivel mundial. Qué ojo tengo, después de dos años. Es que vamos, tenéis que estar. Muy bien y muy contentos de eso, de nuestro folclore, lo que más queremos, el folclore castellano, acercarlo lejos. Y darle ese bombo. Su espacio, ese espacio. Pues aquí está Dulzaro. Un aplauso de nuevo para ellos. Gracias, chicos. Volved pronto.